Música ¿Qué hora es? Las 5 de las 14. ¿A dónde vamos? A la punta. El águila elegante. Música La estructura número 2 tiene aproximadamente 50 metros cuadrados. Y la estructura 1 tiene aproximadamente 40 metros. La más grande de todas es la estructura 2. Calabino tiene... Así a vista de dron. Música Como si estuviera dormida la ardilla. Música Joder, al poco de caminar un poco por el recinto de Calakmul. Ya se ven... Buah, estas estructuras tan guapas. Venga, vamos a trepar la primera. El problema no es subir, es bajar. En lo que hemos tardado en subir han hecho otra pirámide. Hostia, qué chulo. Es que hay un montón. Kukulcán, everywhere. Kukulcán, everywhere. Este es el inicio al templo 2, el más alto de Calakmul. Y solo es la mitad. Ahí se oye a ollar a los monos, qué guapo. Vamos. Hasta la cima hemos llevado. Los dos. Cosa poco habitual en nosotros. Ya, con ganas de siesta ya. Y aunque no es tan alta como esta, está en una plataforma elevada, tiene una altura a la vista similar. Pero es que las hormigas estas son gigantes, crecen de vida. Y aquí afrontamos la última pirámide, que es la segunda más alta del parque, la segunda más alta. Nos ha dicho el guía que aquí, en esta pirámide, se ve a 360 la panorámica y el centro. Se ve Guatemala, se ve México y casi, casi, casi veo San Mames. Y con la estructura 8, nos despedimos de Calakmul. Una auténtica maravilla, patrimonio de la humanidad, natural y cultural. Una pasada. Bueno, aquí vamos tan alegres, a ver si nos encontramos con un jaguar y hemos visto por ahora un cocodrilo. Un martín pescador. Ranas, lagarza, cucharón. Un cervatillo. Es una serpiente. Y casi me hostio. Brilla la garza como la primera luz del alba. Música Música